hola a todos mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal espinoza adventure mi nombre es manuel espinoza y como siempre un gusto tenerlos acá y quiero darle las gracias por ver este vídeo si no estás suscrito te invito a que te suscribas a mi canal y estés pendiente de los demás vídeos que voy a ir haciendo bien en esta oportunidad le va a tocar el turno al cuchillo keibar bk9 o cabal como lo como vendría siendo la pronunciación en español ok aquí como pueden ver les voy a mostrar esta es la presentación viene envuelto de esta manera vamos a sacar aquí el cover ok esta ya es la caja como viene como está para acá para que veamos el contenido ok bueno ya apartamos la caja acá para un ladito como saben todos los cuchillos keibar traen una una especie de papel donde bueno aquí ustedes pueden ver algunas características de la garantía ok esto ustedes lo pueden chequear en línea vamos a apartarlo aquí un ladito y bueno lo que nos interesa aquí ya tenemos el cuchillo como pueden ver es de funda de nylon cosa particular de este modelo ya que los otros modelos de la becker de esta marca keibar porque la keibar tiene varias series la becker o la beca o beca es una de ellas la mayoría de esos cuchillos de los becker traen es una funda de kydex es plástica ok pero esta es la única que hasta el momento he visto en el beca 9 o en el becker 9 es el único modelo que he visto que trae funda de nylon ok como pueden ver trae aquí atrás molly strap esto ustedes lo pueden abrir acá y bueno lo ajustan como necesiten bien sea que se lo quieran asegurar al cuello al cuello no perdón al cinturón al pantalón o a el mural que trae también por acá esta parte que es para a ver que les muestra acá para el cinturón ok y la parte bonita que me gusta de esto es que esto se puede liberar voy a mostrar acá así que liberan esto pasan por acá la correa lo que necesiten pasar y bueno después lo aseguran y trae doble doble sistema de seguro trae el botón este de broche acá como pueden ver este que está acá y el velcro así que eso no se les va a soltar para nada aquí ya asegurado esta funda es muy muy similar a la funda de los cuchillos los ontarios ok ya que los cuchillos de la serie sp prácticamente es la misma funda ok vamos a abrir esto o antes que se me olvide estas este cuchillo este beca 9 o becker 9 como lo puedan encontrar trae acá algo muy particular es un bolsillo en el frente ok voy a sacar de aquí esto para que lo puedan observar como pueden ver aquí trae como una especie de pequeño bolsillo ok y trae como una especie de adentro de un protector plástico eso es para las versiones de la key bar de cuchillos pequeños que puedan caber aquí ok hay unos hay unos modelos de cuchillos bien pequeños que son como una especie de de mini cuchillos que no traen ni siquiera mango es puro como la hojilla y trae una parte aquí que es para agarrarse pero no traen esta parte plástica son bastante plano bastante flat y caben aquí ok para eso que trae este bolsillo por si se preguntan bien también trae ese protector plástico acá a ver que lo puedan observar así que cuando meten el cuchillo no se les daña el velcro con el tiempo ya que ese es uno de los problemas de estas fundas si no traen este este plástico pero esto está muy bien diseñado ok vamos a apartar aquí está a un lado vámonos a lo que sería ya el cuchillo voy a darle acá un pequeño view como pueden ver ahí dice bk9 ese es el modelo esta es la abreviatura bk ok esa es la abreviatura de becker ok esa es la serie y aquí van a ver que dice que iba la serie bk y bueno se vendría haciendo ya toda la especificación del cuchillo ok como pueden ver pues bueno trae su punta de corte de martillo en el mango ok trae acá su mango plástico plástico bastante duro unido por tres tornillos es cambiable este mango se puede cambiar y bueno trae este corte bastante recto en la hojilla ok básicamente esto es como pudiéramos decir un cuchillo machete ok vámonos rápidamente con lo que serían las medidas déjenme que lo ponga acá para que lo puedan ver de la mejor manera esto tiene un overall total de 14 3 cuartos 14 pulgadas 3 cuartos casi las 15 pulgadas ok el del total lo que sería de acá a acá y a ver la hojilla la hojilla tiene 9 pulgadas ok es una hojilla de 9 pulgadas este corte acá que ustedes le ven aquí como tal tiene una punta de corte es un prácticamente un cuchillo bowie con una punta de corte aquí esto es en 20 grados esto no trae filo el filo puro está acá ok y esto que ustedes le ven acá a la hojilla esto es algo que se lo pusieron los fabricantes para que ustedes cuando agarran el cuchillo lo puedan agarrar o así o así porque hay veces que para hacer cierto tipo de cortes hay que poner el dedo de esta manera ok así que él tiene esto bastante novedoso por otra parte este cuchillo está hecho de un material que se llama es un acero 1095 croban steel ok pueden ver como es full tank es una sola pieza eso es bastante bueno ya que la keibara en general y todas las marcas que ustedes han visto aquí en mi canal son full tank ya que hay cuchillos que lo que hacen es básicamente unir con la funda plástica hay más o menos en este punto la estructura y con el tiempo se rompen eso es un cuchillo de muy mala calidad por lo general por eso siempre es bueno comprar cosas de buena calidad ok esto viene extremadamente filoso ok este metal este 1095 es un muy buen acero va a conservar bastante el filo y va a ser bastante duradero con el uso pero obviamente en algún punto cuando ya lo hayan usado bastante van a tener que volverlo a afilar trae acá en el mango también como pueden ver la punta de martillo y aquí trae un huequito que no trae tornillo ese huequito es para colocar una cuerdita algo para hacer cualquier cosa que ustedes quieran para asegurarlo a la muñeca ok eso lo aseguran acá de manera que si se le suelta el cuchillo no tienen necesidad de realmente que se les caiga ya que les queda asegurado con la cuerdita ok por otra parte les quiero comentar que este mango acá a lo que ustedes lo liberan de estos tres tornillos ustedes pueden comprar en línea hay diferentes modelos de estos hay unos que vienen camuflados otros grises ok pueden hacer eso o pueden inclusive hacerlo a su propio diseño y medida hacen la plantilla tranquilamente la pueden hacer en madera y cambian el mango lo que lo hacen como ustedes quieran ok lo único que tiene que tener esta forma pero es intercambiable y lo bueno es que si también ustedes en algún punto tienen una emergencia o algo y requieren hacer una lanza al soltar ustedes estos tornillos que son de llave Allen por cierto les recomiendo que si tienen alguna llave Allen de esta medida la tengan en este bolsillo que allí tienen suficiente espacio para meter nada más esa de esa medida para que en algún punto si necesitan desarmar desarman y amarran esto a un palo y hacen su lanza o lo que necesiten hacer como cuchillo machete esto este artículo está bastante bien diseñado el balance es bastante bueno voy a agarrarlo aquí para que vean yo soy XL ok me gusta hacer esta prueba siempre en todos mis videos porque la gente a veces se pregunta ah pero mi tamaño de mano será que ajusta en ese mango bueno yo soy XL y miren como lo agarro así que si yo soy XL y el mango queda perfectamente a mi medida una mano tamaño medium también va a quedar ok tiene muy buen balance ok les puedo decir que es bastante efectivo los cortes con este cuchillo y aparte de eso pues bueno el diseño la calidad todo como siempre excelente de la K-Bar ok pasando ahora lo que es la funda ok les quiero mostrar algo muy particular la funda tiene acá un protector plástico que es cuadrado ok así que el cuchillo puede entrar en esta dirección o puede entrar en esta ok así que no hay diferencia y esta parte plástica que está dentro de la funda es propiamente para proteger la funda del filo del cuchillo ya que cada vez que ustedes meten y sacan el cuchillo el filo va a ir cortando el velcro si no lo tuviera así que esa es la razón por si algo por si ustedes se preguntan cuál es el motivo de ese plástico allí ok vamos a probarlo dentro de la funda para que puedan visualizar cómo funciona ok ahorita lo estoy agarrando con mi mano derecha como pueden ver allí entró perfectamente ok lo aseguramos y listo allí quedó ok aparte de esta funda en línea venden las fundas de Kydex para los que les gusta más el Kydex es como la funda plástica viene ya con sus acoples todo muy bonito pero todo va a depender de los gustos el cuchillo como tal viene con esta funda pero no estaría de más si está a su alcance adquirir la otra ya que en algunas oportunidades dependiendo de las necesidades que ustedes tienen les va a convenir más esta y en otros tipos de situaciones les va a convenir más la de Kydex ok eso solo lo sabrán ustedes tomando la medida en total en general con todo y cuchillo adentro usted va a necesitar un espacio de 17 pulgadas aproximadamente si 17 pulgadas para cargar este cuchillo así que antes de comprárselo de ordenarlo en línea tienen que analizar si realmente este cuchillo les va a servir para las necesidades que tienen ya que recuerden que si ustedes son personas de tamaño pequeño el cuchillo va a ser demasiado grande para ustedes cargarlo en un cinturón si ustedes están buscando un cuchillo para cargar el cinturón el cuchillo tiene que ser acorde a su tamaño corporal ok así que ya queda de ustedes evaluar si esto realmente va a ser viable para ustedes o no o si lo necesitan es cargarlo en la mochila en la mochila es perfecto porque tiene múltiples puntos para anclarse y queda asegurado allí ok así que solamente las necesidades que ustedes tienen les va a definir si realmente este va a ser el cuchillo para ustedes este como tal es un cuchillo machete puede cubrir prácticamente el 80-85% de las funciones de un machete y el 80-85% de las funciones de un cuchillo ok pero a la misma vez en razón de que no es ni muy no es ni totalmente un cuchillo ni es totalmente un machete siempre van a haber funciones a las que está limitada ok son muy específicas esas funciones les diré hay veces que no se puede tener un cuchillo tan grande como esto sin importar si tu tamaño corporal es grande o pequeño es sencillamente por el tipo de corte que vas a hacer así que esas son las cosas que tienen que evaluar ok si realmente este cuchillo que puede abarcar funciones de machete y de cuchillo al mismo tiempo es el ideal para ustedes o no cada necesidad es diferente ok y a la misma vez tiene ciertas limitaciones para el uso como machete porque pues como ustedes entenderán los machetes por lo general tienen de 12 a 13 pulgadas la hojilla ok así que habrán cierto tipo de situaciones donde este cuchillo pues tendrá ciertas limitaciones no son muchas ok pero en sentido general les puedo decir que es una excelente compra y es una excelente opción para esas personas que necesitan un cuchillo guerrero para todo ok mis amigos esto ha sido todo en este video mi nombre es Manuel Espinosa esto ha sido Espinosa Adventure y nos vemos en el próximo video bye chau chau chau